pues a ver a donde llego tienes que llegar más y más años tía petrona voy a seguir con este recorrido hoy me tocó andar en busca de tía petrona una abuelita de 103 años esperemos encontrarla según la información que a mí me dieron seguimos pasando por aquí por lo que es el convento de hecho otra vista y es muy grande si esperemos encontrar a tía petrona y para entregarle la ayuda que ustedes nos han enviado ahí al fondo lo que estamos viendo son los bonitos cerros tantito se logra ver unas casas todos por allá hemos llegado lugar donde hay mucho tejocote donde hay manzana lugar donde encontramos unas hermosas cascadas ahora tantito yo muevo la cámara y me encuentro frente a este lugar ahora moviendo la cámara miren en este lugar este es el convento de cuilapan aquí es la cuna de la danza de la pluma fue un 14 de febrero del año 1831 después de haber sido traicionado hecho prisionero escoltado aquí fue fusilado el general don vicente guerrero ya sus 39 años de edad en aquellos tiempos su padre le pedía dejar su lucha la única contestación de don vicente guerrero fue que la patria es primero ahorita este es convento se mantiene cerrado por motivos que todos ya sabemos pero es algo impresionante este lugar y lleno de magia y de historia lo primero que estamos haciendo es como siempre en esta bienvenida a darle de comer aquí a las mascotas lo repito me encuentro en el hermoso pueblo de cuilapan de guerrero alguien me dice mira guarache ven y visa y visita aquí a tiapetra si la pueden ver ella está ahí sentadita es una señora que tiene 103 años si lo vuelvo a repetir 103 años vamos a platicar con ella y claro vamos a a darle su ayuda vamos a platicar con tía petrona en lo que ya los guardianes los dejamos aquí que están recibiendo sus croquetas ahí está tía petrona miren una tía de 103 años buenos días si ya le di de comer a los perros le di de sus croquetas porque si no no me iban a dejar entrar creo que bueno porque la cuidan a usted pues la cuidan porque puede estar solita de repente no se preocupe yo aquí que me quedo porque quiero seguir platicando más con usted me admira mucho la edad que usted tiene cuántos años tiene usted pues ahora de de enero a completar 100 100 años y llanté para para otro quien sabe cuántos meses ya llevo es que hubo alguien que me dijo que usted tiene 103 años yo pues yo ni me acuerdo ajá es que por su memoria pero a su edad usted habla fuerte y si escuchaste bien pues a veces se me tapa el oído a veces no y que me hablen reyes sí pero así suavecito no ah no no ajá así como yo estoy hablando fuerte si me escucha usted se acuerda el nombre de su esposo como se llamó su esposo esteban a los 10 a tío esteban ajá ajá este yo va con los 25 años que se fue como 25 25 años que él ya pues murió se murió Petrona sí estoy bien con su nombre Petrona Petrona verdad sí Petrona Varte para servir sí le gustaría estar en la sombrita nos vamos para la sombrita y seguimos platicando sí está bien yo sigo con tía Petrona más de 100 años ahorita también ya le voy a entregar su ayuda ella escucha muy bien camina muy bien sí sí tía Petra sí tía Petrona ya había por aquí al borrego mire tía Petrona mire el borrego me me vine a ver ya le coloqué aquí toda su ayuda tía Petrona ya le coloqué toda la ayuda que yo le traigo lo que es frijol arroz azúcar avena esa leche es descremada para que no le vaya a hacer daño sí gracias sí qué tal usted qué tal le tocó trabajar en el campo no no en el campo iba yo a sembrar a sacar milpas sebraba en el cacahuete a sacar matriz el almuerzo que lleva uno sí en el campo sigo platicando con tía Petrona y yo le voy a preguntar cómo la ha hecho para durar tantos años de hecho el 10 de enero cumple 103 años o sea su cumpleaños ya viene y de alguna forma vamos a ver para festejárselo también híjole cuántos años tía Petrona qué es lo que ha comido usted durante todos esos años cómo se alimentaba usted antes se usaba pura verdura comienos quintoneles comienos verdolagas vía de calabazas esa era nuestra comida unos frijolitos puras cosas de campo sí puras cosas de campo pues entonces no existía lo que es los químicos todo eso sino que usted iba al campo se traía sus calabacitas los quintoniles los quintoniles iba a ver al almuerzo por ahí me traigo a ellos porque siempre iba a ver al almuerzo al campo llevaba hasta el almuerzo a su esposo sí como qué comidas preparaba usted en sus tiempos pues cuando había frijolito cociendo frijol y si no pues otra cosita como una salsita unos huevos fritos esa era nuestra comida usted preparaba la cegueza la cegueza la cegueza la es que ya bueno yo ya tiene mucho tiempo que no la he probado pero es un alimento muy completo y muy delicioso era más sabroso ahora ya no está sabroso como ya ahora pura pura alimento la dan a los marranos ya no sabe sabroso ya está muy cambiado esto tía Petrona ya está cambiado porque antes haciéndonos cervezas cocino las asaduras sabrosos comían no sé pero ahora ya no está muy bueno sí pero a mí me admira mucho lo repito los años que usted tiene y qué bueno que nos está dando un consejo muy sano que es lo que usted comía como las verduras lo que usted encontraba en el campo lo que había en el campo lo que se daba solito ahí con la poquita agua que había o la lluvia sí pero sin estar digamos sin ser alimentos que estuvieran alterados antes sobeía mucho sí bastante sobeía ahora ya se va cambiando cambian los tiempos tía Petrona se va cambiando pues a ver a dónde llego tiene usted que llegar más y más años tía Petrona que sí pues pues ojalá no ya no aguanto usted se acuerda cuándo es su cumpleaños pues el 10 de enero ah mire qué memoria hasta mejor que la mía tiene usted yo me doy dinero porque como mi mamá así me doy frío así que al viernes me hacían la fiesta pues se acuerda usted de los fandangos que se hacían antes de esos bailes que iban al fandango habría bandangos habría música habría gente ya no hace nada ahora está cambiado ya está cambiado ¿a usted le tocó cuando su mamá la llevaba al baile y la cuidaba allí y la cuidaba en el baile porque antes así se cuidaban a las muchachas? no 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 iba yo no iba hasta los bailes como no híjole no me robaban mire verá no iba a los bailes la cuidaban más todavía usted pero al baile no iba yo pero a los fandangos si ibas a usted o tampoco a los fandangos pero cuando nos invitaban el que es el fandango entonces iban entonces sí sí ya ve que en los fandangos bueno cuando había una boda así se le llamaba y las muchachas iban a los bailes y la mamá se quedaba paradita viendo a la muchacha que bailara allí con el muchacho sí terminaba el baile o fandango y la mamá se iba con la hija ya se iba con la hija ¿y ahora? ahora ahora ya no hay nada ya no hay nada ya no hay nada de eso si esto se revolucionó y cambió mucho tía Petrona sí sigo platicando aquí con tía Petrona y pues de hecho ella está llena de historias de muchas cosas y las cuales pues pues es bonito es bonito estar aquí con ellos compartiendo sus momentos de antes le digo tía Petrona y de cariño ¿cómo le dicen? tingui seguro le dicen mamatinguis ajá ¿pero por qué le dicen así? los chamacos me pusieron así ah mamatinguis ajá ¿pero por qué se acuerda usted cuál fue el motivo que le pusieron así? pues uno que me mi nieto me puso así ¿así? sí y así se me quedó porque así me hablan así pero no fue por por algún baile algo que usted haya hecho solo él nomás también sacó esa palabra tía Petrona me está pidiendo que antes que yo me vaya me va dando una bendición y lo voy a hacer yo me voy a quitar mis sombreros que siempre se ha puesto me voy a hincar tía Petrona ya me voy ¿ya se va? sí gracias gracias por esa bendición gracias así porque jamás no puedo gracias tía Petrona ahora me voy a parar tantito me llevo este este gran recuerdo sí muchas gracias gracias no se ve que está bien buena pero con la chela la dulce la dulce va a ser buena gracias tía Petrona y bueno me está regalando otra yo también la tomo a ver cómo va a salir va a salir muy bonita esta calabaza igual como usted mire sí la 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 quiero mucho sí gracias la quiero yo la quiero mucho esperamos estar en su cumple que ya viene para enero sí ojalá que viniera ya viene ya está cerquita ya ¿verdad? ya tía Petrona yo ya me voy yo ya me voy o bien otra rezo me voy a despedir de como siempre de los que están viendo el video ya se va sí ya me voy pues muchísimas gracias que me trajeron sí ahí guarda bien su dinerito el que tiene está ahí está bien tía Petrona con permiso con permiso ya vengo de todos modos ya vengo se cuida sí gracias cuídalo para que se venga sí tía Petrona ya vengo sí pues yo ya platiqué con tía Petrona o mamatinguis ya casi 103 años su cumpleaños es en enero claro hoy tuvimos un video más visitando a nuestra gente gracias a todos recuerden por favor si alguien ya hizo un envío o algún depósito lo repito si no han sido mencionados ayúdenme bastante mandándome mensajito para checar no sea que no se haya retirado o si hay algún detalle claro estamos continuando con más videos aquí es donde estoy colocando bueno ya de hecho ya estaba colocada la ayuda también un dinerito aquí para mamatinguis o tía Petrona son mil pesos y sigo sigo platicando con usted le digo si que me opina usted en estos tiempos que estamos pasando de pandemia hay mucha gente que se está muriendo si bastante o a usted le tocó pasar algo así en otros años no me acuerdo no se acuerda usted no no me acuerdo porque ahorita pues ya ve que hay gente que con este virus la gente se está muriendo si como dicen que de por ahí viene la enfermedad viene de muy lejos y llegó a Oaxaca y a todos los pueblos llegó pues si aquí va y voy a hacer se fue aquí en Cuilapan ha muerto también si si y usted cuando se enfermaba que tomaba cuando me daban ese mentado por fríos si los fríos que decían ¿se acuerdan? si claro no se acuerdan no se acuerdan me traen una una cerveza que le nombran el gallito ah el gallito ajá el y el y el y ese me brilla yo con esa se quitaba el frío ah para el frío si antes no había rotador creo porque no iba la gente a rotar no había esa pastilla que hay ahora puro remedio de campo ajá eran puro remedio de campo puro remedio de campo se hacía y se quitaba el frío se quitaba si se quitaba si tía Petrona pues me dio gusto platicar con usted que bueno que la encontré ya los guaguau ya que se comieron sus croquetas y mire como ya se quedaron de querito ya se quedaron de querito no se hace mucho ruido pues ya ve que ellos cuidan la casa si cuidan verdad si cuidan bastante anuncian la llegada de alguien que tal vez como yo que no soy de aquí luego desconoce desconocen y de esa forma pues cuidan ellos pero pues me dio mucho gusto oye pero se abren cuando vienen así a ver pues luego salgo a ver ya les abro y ya se vienen y ya se vienen sí créame que estoy muy emocionado con usted nunca me imaginé encontrar una bolita tan bonita tan hermosa tan importante llena de grandes experiencias sí sí se lo digo de todo corazón mire aquí hay un dinerito mire ya lo toma usted bueno por aquí se lo coloqué ahí son mil pesos y todo lo demás que a usted le va a servir como lo repito todo aquí ya se lo estoy colocando gracias esta ayuda viene de nuestra gente trabajadora que se fue a Estados Unidos nuestra gente de México y mucha gente que anda en todo el mundo está mandando las ayudas sí gracias sí